Aeropuerto Ministro Pistarini, nuestro asa automovilístico Juan Manuel Fangio, el vencedor de campeones, se dispone a emprender viaje a Europa para intervenir en las competencias automovilísticas internacionales que se iniciarán en el circuito de Marsella. Esta vez lo acompaña otro volante de prestigios alto, Proilán González, de quien se esperan actuaciones decisivamente consagratorias. Los más sinceros deseos de buena suerte se expresan a los populares y queridos ases. También nosotros deseamos buena suerte a Fangio y González. Gracias.